Tras denuncias de presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento docente 2023 en la Universidad Nacional de Juliaca, el presidente de la comisión organizadora de esta casa de estudios, Edelfree Flores Velázquez, negó que se haya incurrido en vicios durante el proceso. Sí, sobre estas denuncias que ha habido, sobre todo de parte de postulantes al parecer que han sido declarados inaptos, y sobre todo en forma verbal con la prensa y algunos medios, decir que hemos tomado las medidas inmediatamente el día de ayer, conocedores de estas denuncias, y hemos primero coordinado con él, que es vicepresidente académico, para ver esta situación como se estaba presentando, porque él también ha sido parte de la comisión anterior. Luego, inmediatamente hemos llamado a una reunión de urgencia a la comisión de jurado, que es la que está realizando todo este proceso. En base a ello, hemos planteado cada uno de los puntos que se ha tenido, de los diferentes postulantes, en cuanto a los reclamos que se tenían. La conclusión a la que se llega es que gran parte se ha declarado no afto, sobre todo por la falta en el caso de las sílabos y las humillas, que han sido publicados, por supuesto, están en las bases, es un aspecto que debe cumplirse, está previsto en el artículo 16, entonces en este aspecto los postulantes no han cumplido esto. Detalló que tras conocer la denuncia pública de uno de los postulantes, se apersonó y se reunió con integrantes de la comisión para descartar cualquier irregularidad. Sí, se ha atendido, como les digo, hemos estado con la comisión y hemos revisado realmente a ver cuál es este direccionamiento que se tiene y está todo, hemos visto ayer, en función a la reglamentación que se ha cumplido. Este proceso está ya, por culminar, prácticamente hoy día está terminando, es decir, hoy día están ya realizando las clases modelos y con eso se culmina esta parte de evaluación. Por otro lado, refirió que se enfocará en continuar incentivando la investigación entre el estudiantado, además de mejorar las condiciones de infraestructura universitaria. Tengo claramente tres aspectos a considerar. El primer aspecto es el estudiante. Al estudiante hay que darle las comodidades y también esta formación de calidad, dándole las pasantías, los intercambios y demás aspectos. La formación profesional al estudiante que se le tiene que dar. Segundo, es importante darle la comodidad y la calidad al docente para que realice su trabajo de la mejor forma. Entonces, esto hay que proveer, por supuesto, siempre todos los elementos que se requieran. Y la tercera es la investigación, el factor también primordial que se tiene en la universidad. Generar nuevo conocimiento y para ello también se tiene que poner en base a el canon, por ejemplo, que no se está utilizando, concursos para proyectos y también las pasantías que deben realizar al extranjero. por supuesto. ¡Gracias! Gracias.